Vamos a buscar ese cuarto disco. Vamos a ver, a ver. Se me acaban las opciones. No lo puede acabar aquí. Vamos a ver. 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 Para venir. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Es que esto lo entiendo que puedes arrastrar el tabal. Fíjate en el mar grasuelo para que haya arrastrado algo por aquí. ¿Todo con el martillo? Sí, he probado. Para despertar a la luna y empujar uso la fuerza de 10 en un solo lugar. Tercero a la izquierda sobre el sol. Para despertar a la luna y empujar uso la fuerza de 10 en un solo lugar. Tercero a la izquierda sobre el sol. Vamos a probar el camino este, a ver qué hay. Y ahí está el otro disco. Cien por cien de agujeros tapados en el Templo Champli. Y ahí viene el otro tal también. Bien. ¡Oh! Me haces de poder. Y te quedas dando hostia esto. ¿Vale? ¿Vale? Venga, el último. Espera, espera, espera. Vamos a ver al primero. El último va. Tiene que ser si o si este. A tope esa canción va dedicada a los fanáticos de la Marchuki. Veamos. Noche de pavor. Ah, esta sí, eh. Marchuki a tope. Uh, esos bajos son irresistibles. Noto como me sube la fiebre del bailoteo. Un momento, la pista está vacía. Así que no hay quien se debe desprender a gusto. Es que se ha muerto alguien. ¿Quién se ha encargado de buen rollo? Voy a empezar a darlo todo hasta que todos estéis bailando como posesos. ¿Lo captas? Bueno, por lo menos hemos que hacer todas las canciones. Pero tenemos que ir a la pista del baile. Normalmente sería cosa como sea mía. Pero tengan las manos tratadas con esta larga música. Un momento, y si podemos bailar a todos los toads sin rostro. Toma, llévate este milenio, recluta de música portátil como uno de los discos. Pétate un volteo por ahí con este trasto y los toads sin carácter seguirán fijo. Necesitamos 40 para que el ambiente ha salido a la pista del baile. Buena suerte. Hostia. Muchísimas cosas ponen para... Como requisitos, eh. Vale, vemos ahí ya. Tienes que levantarme aquí ahora. Ahora se sacan malos. Vamos, súbete. Únete a nosotros. No, tío. Vamos. Vamos. Tenemos 8. Cuántos son muchos, eh. Si yo tengo los de... De los de la araña... Un poco voy a hacer. Vale Es que hay un montón ahí Creo que se rompe eso Ah, me han hecho barajas todos Para despertar a la luna y empujar Usa la fuerza de 10 en un solo lugar Tercero a la izquierda Sobre el sol Ah, vale Que llevamos Ahora lleva los tuat Ahora podemos abrir Ay, no, Dios Muy bien Fantasmas Va Vamos a martir otra vez Vamos a martir otra vez Para irnos en todos Pesados, tío ¿Qué es lo que se hace? Ah, me queda solo este A ti solo el martillo Vamos a abrir primero la de... La de esto... Vamos a abrir la antes, ¿no? La del sol Me dice Puesto la fuerza de 10, el 1 empujar Tercero a la izquierda, sobre el sol 1, 2, 3, sobre el sol Ahí está Voy a abrir la madera de arqueólogo Marenguizadas toda la... Toda la gente ¡Vamos! 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 Piden todas Piden todas Aquí están todos ¡Ah! ¡Me faltan 2! ¿Me estás contando? ¿Y para 2? ¡Vamos! 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 Seguimos enemigos O son los que me faltan Aquí veya.. sia la la luna 実ido si ya solo es el durante vale, pues ya los tenemos Hemos reunido de 40 a todas Y claro, si hay que saber que ocurrirá en la pista de baile Voy a bailar Trae suficientes todas, subidón Venga, llévalos a la pista de baile y que empiece la fiesta Arriba esa peña, soy DJ toda tíos Voy a poner el último éxito en la casa de alguien Al menos es música toda la pista Junto a los tipos sin cara y nuestro artista invitado a la frente Mario Yo Ahí se está sumando. Mola. Ahí va. Machuqui. Ah, de dónde hacer agujeros. Ah, pues sí tienen agujeros. Justo ahí. La operadora discola, perforadora. Eh, tú, vale que te guste la marcha y las duñas del centro de la pista, pero no eches a esos. Pobre Stuart. Por lo largo de lo que le has hecho a las caras, se las has perforado por la vez que bailan contigo. Hay que ser cruel. Masca de papel, la marcha que llevo en el cuerpo es imparable. Si tienes algún contraven aquí me lo dices a la cara. Me pique, eh. Vamos a ver qué tal se nos da este enemigo. La verdad es que a veces se nos atraganta un poco los enemigos, eh. Estoy que me salgo. Seré la reina de la pista hasta que amanezca. Y viendo que por estos lares nunca sale el sol, la marcha no acabarán jamás. Jejeje, bailar. Comence con unos pasos que hasta los más novatos pueden apreciar. Uno, dos agujeros. Wow. Vale, hay que confesar que me gusta mucho más como baila. Podría decirse que deja su marca en la pista y en el sentido literal. Quitamos mucho esos agujeros. Vamos a marcar la casilla buena, tío. Nada. Vale. 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 la parte de la perfora es durísima sin embargo que tiene un punto de vivir en otro sitio vale pegada con la espalda wow los juegos tal vez no los restablecen ¿no? los juegos tal vez no los restablecen los juegos tal vez no los restablecen los juegos tal vez no los restablecen ahí está el martillo 24 perfecto te atreves a seguir el ritmo venga vamos a machacarnos marcarnos un baile te voy a enseñar lo que vale un peine vamos que te ha hecho en la cara me ha reaccionado 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 no parece una cara no parece una cara Mario si es la tuya fíjate en el trozo perforado está en el suelo rápido y tienes que recuperarlo si es un poquito de vida si es un poquito de vida me ha reaccionado con Me da tiempo a otra cosa Bueno, nuestra vida Vale, a tope Si lo hacemos algo de algo Vale Esto no es legal No, no, no Pero Esto es una porcada, tío ¿Cuánto puedo llegar a quitarme? Le voy a meter el de la Subo, cojo la cara Tengo la baldosa Y le voy a pegar puñetazos por la espalda Vale Entonces todo va a hacer Este sí Y este sí Vamos a reducir la totalidad Ahora te vas a enterar O sea, esto cabe en todo Esto no es ningún tango Vamos a cambiar de gotando En el rollo No hemos hecho nada Increíble No, no es que la gara siempre está en el sitio donde gara en el cofre no, tío, me mata me he matado la vida extra 17 de vida me da la vida extra esto es una porquería maria 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero es que tío! Es que encima te vuelvo a atacar luego al enemigo Lo que sabía Subo Baldosa ¡Suscríbete! 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 Tú eres de tierra Cinco de año solo si me has evitado mi paso especial baja aquí que te voy a bailar la cuarenta en el bigote ya se que has tumbado ya estamos, ya estamos la tontería tiene que estar en la misma altura la cara que vamos a ver esas manzas quietas por decir largue, a mi me queda mucho agujero por perforar cuidado la que esta costando este caras, pam 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 subimos, damos la vuelta justo damos en su espalda seguimos, pam pam, subimos en su espalda y ahí va la próxima para recuperar vida también es que no, no podemos recuperar vida, si nos falta la cara vamos a ver el cuerpo vamos a ver que le quitamos si le damos esos 24 de antes 13, pero lo matamos, eh muy bien me gustaban porque tenéis que cortarme el rollo con el subido en que tenía yo me despido yo me despido pero la música disco siempre estará entre nosotros comienza la cuenta atrás todas las caras no? no? o los 40 watts que aumentan en en la grada no? eso nos queda acabar con esa serpentina y sigue el camino para arriba y sigue el camino para arriba en el fondo la samba agregna y vamos a quedar con la cinta amarilla y la serpientina amarilla gracias a bobby también por el sacrificio hecho de un principio de... de este capítulo y por el Profesor Atual. El sol. Andá, se abre un nuevo camino ahí abajo. Va, Caofeti. Esplendor, la serpentina menos. Bien hecho. Gracias por su ayuda, Profesor. La serpentina María es historia. Muchísimas gracias por dar la cara a nosotros, Mario. ¿Qué ha hecho? Uy, tiene unos cuarenta. El sol vuelve a abrazar esta región viva. La fiesta continúa en la ciudad champi, que no te caiga. Se me olvidó lo que te iba a decir. Así que gracias por recuperar mi cara. El DJ también se escapa. Mario Brutal, ha estado brutal. Gracias por tu ayuda, no quieres pasarte en el buen hotel a verme cuando quieras. Ya están mis vendajes. Bueno, me aprecio el saldo. Es bueno, pero sí que estaré ahí junto a la piscina. Nos vemos en el hotel, que siga la fiesta. Todos rescatados en total. Vamos para arriba. El sol ha vuelto a su sitio. Así que está claro que esto es un desierto. ¿Qué ocurre, Profesor? Eureka, la clave estaba en el sol. Rápido, debemos ir al altar del sol cuando antes. Vamos a jugar con nuestro botamovil. Estoy aquí esperándonos. Vamos. No tengo esto nada de grabado aquí al lado. Dentro sí, pero aquí no. Algún cambio en el desierto ahora. Uh, ha salido ese enemigo. Son malos. Ahí, vamos a parar aquí. Vamos a acabar aquí. Y en el siguiente capítulo iremos al altar del sol, como nos ha dicho el Profesor Toad. Y continuamos la aventura. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, sabéis darle like, suscribiros. Os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!